Los gnomos del jardín de Nomeo y Julieta son los protagonistas de Sherlock Gnomes, una película de animación que nos mezcla tres historias conocidas por todos, la del famoso detective, la de Romeo y Julieta y todo ello ambientado en el mundo de los gnomos. Cuando empiezan a preparar el jardín para la primavera se dan cuenta de que están desapareciendo numerosos gnomos. Ahí comienza una aventura que les llevará a recorrer medio Londres. Tienes que entregarme la pista. ¿Cómo no? Solo has venido por trabajo, pero eso puede esperar. Empieza el espectáculo, a ver si te enteras. Nada más salir, los aplausos eran ensordecedores. ¿Y se quedó allí móvil en su posición? La esperada biopic sobre María Calas llega a la gran pantalla. Cuando se cumplen 40 años del fallecimiento de la soprano, el director Tom Wolf nos acerca su vida a través de un largometraje al que acompaña un documental. La vida de esta neoyorquina inmigrante griega estuvo marcada por su romance con el multimillonario Aristóteles Onassis. Fue el destino el que hizo nacer mi amistad con Aristóteles. La ministra de Cultura, señora ministra, es un placer volver a verla. Comedia a la francesa en la que nos propone Dani Boone con Mi familia del norte. Valentín y Constance son la pareja del momento en el mundo de la arquitectura. Están a punto de encumbrarse con su última exposición hasta que aparece la familia de Valentín. Nadie se imaginaba que el refinado arquitecto tuviera orígenes norteños. Sobre todo, no le disgusten. ¡Mi Tintín! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay, me alegro de verte! Ay, no sé qué pasa. Estoy como la manteca. Aún no se expresa con normalidad. Pero no se preocupe. Pero si eres tú, Bobera, es el que no habla bien con ese acento de parecín. ¡Cabezón! Ah, vale. Bien, pues voy a por los demás. ¿Ese quién es? Es tu doctor, el que te ha salvado. ¿Eh? Que sí, por lo visto es un mirak. Y se te han puesto los sesos bien del derecho. Ah, sí, ya me acuerdo. Ahí va, mamá, pero ¿qué te haces en el pelo? ¿Por qué está blanco? Pues por culpa de vosotros, ¿eh? Cada disgusto, ¡puf! ¡Hala!